Música 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 ¡Gracias! 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 보ra ¡Gracias! Ok, seguimos conciendote los otros oliños ¡Chef! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Los viejos, los viejos! Es suficiente para mí Porque siempre lleno para mí No quisiera ser el mar de mí Hoy mañana y siempre así así Mi corazón me está llagando el dolor Mi cara me está llagando de mí Con tu alma me está llagando el dolor Mi corazón 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 me está llagando el dolor Desde el fin y llorar De atrás de mi sangre a llorar Y me levantó la noche de mi historia Que nunca había terminado de mirar Y de todos mis recuerdos por haberse llorado Tuve suficiente para mí Porque siempre quiero conmigo Guadante una vez en mí Conmigo en el mar de Dios en mí Mi corazón me vaya por tu amor Tuve vital de ser más pura en mí Conmigo en el mar de Dios en mí Yo nunca he estado así Y sin que casualidad Me ves llorar tu voz La juventud que yo dejó a ti Tuve vital de ser más pura en mí Tuve vital de ser más pura en mí Conmigo en el mar de Dios en mí Y me levantó la noche de mi historia Y nunca hallé más eterno Y de todos mis recuerdos por haberse llorado Alcruz ... 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 Te creerás una luz fiel, entre historias, época fiel, y nadie te creerás, dentro de mis recuerdos, por haberte llorado. Te creerás, dentro de mis recuerdos, por haberte llorado. Te creerás, dentro de mis recuerdos, por haberte llorado, entre ellos, por haberte llorado. Música Y con un equipo de toda la gente de acá, de este mundo de Chichapa Saludos de Doreñas, Saludos de Dereza y de los queridos 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 La cruz de Ningal 거예요 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!